La hija de fanático de Providencia, en fanática de Málibu, Fabio Armando Castaño, su mota. Permisión de suscaballos.com Fanática de los Arrayanes, tiene registro certificado de Asocaba, 66 meses de edad color castaño. Una hija de fanático de Providencia, en fanática de Málibu, su abuelo materno, fantástico de las huacas. Criador, criadero Los Arrayanes, de propiedad del criadero La Susana. Este ejemplar se encuentra en el criadero La Susana, en Río Negro. Llanes, gran campeona reservada de la trocha y galope, dinámica de Los Arroyos. El saludo a los amigos que nos ven a través de la transmisión de suscaballos.com Bueno, queridos amigos.